Y en otras cosas, vecinos de Miscuaca, aquí en el sur de la Ciudad de México, se organizaron para apoyar a una congregación de religiosas de un convento cercano. Once de ellas están contagiadas, dos hospitalizadas. Incluso ya hubo un fallecimiento. La información de Fátima Monterrosa. En el convento de la Orden de Predicadoras Dominicas Santa Catalina de Siena viven 20 monjas y tres sacerdotes. Mantienen su congregación con la venta de comida, galletas, pasteles y atole. Dejaron de trabajar al contagiarse de COVID-19. Hace una semana falleció una de ellas, Teresa Coronado, de 87 años de edad. Dos más se encuentran hospitalizadas y 11 de ellas se encuentran en cuarentena. Y en el momento que una madre tuvo complicaciones severas de salud, llamaron al 911. No tuvieron tampoco una buena respuesta. Y pues murió el pasado 19 de enero. Este fin de semana vecinos de la zona recolectaron víveres y recursos en la Plaza Valentín Gómez Farías para que las religiosas puedan sobrevivir y enfrentar el contagio de COVID. Estamos tratando de organizarnos para por lo menos convíveres y productos de limpieza. Es difícil porque sí son muchos. Somos seis hermanitas las que estamos cuidándolas. Somos las que nos estamos organizando para llevarles alimento. También se encuentran contagiados cuatro sacerdotes de la parroquia San Juan Evangelista y Nuestra Señora de Guadalupe, que se ubica frente al convento de las monjas dominicas. Esta tarde la Alcaldía Benito Juárez envió una tercera brigada de atención médica para hacer levantamiento de necesidades de medicamento y brindar atención, así como para programar la sanitización del convento. Vino una brigada médica y estoy pidiendo que venga más seguido, ya que pues esta pandemia no es de que vengan un día, sino tienen que seguir viniendo. Bueno, pero qué bueno estas iniciativas de los vecinos.